El Poco X5 Pro 5G es un dispositivo muy atractivo para aquellos usuarios que desean ejecutar muchos juegos en el smartphone o consumir mucho contenido multimedia Este dispositivo ya tiene un año desde su lanzamiento ya que hace poco se lanzó el Poco X6 Pro 5G Que pues realmente tiene un diseño bastante similar pero ha cambiado un poco en cuanto al procesador Sin embargo pues realmente la diferencia ha sido mínima En esta ocasión vamos a poner su rendimiento en algunos juegos como lo es Genshin Impact y Fortnite Mobile Contra el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G Un dispositivo pues más equilibrado en multimedia y fotografía que para juegos Sin embargo pues el Dimensity 1080 que posee ese Redmi Note 12 Pro Plus tiene buen comportamiento En esta ocasión lo vamos a poner a prueba contra el Snapdragon 778G del Poco X5 Pro Y pues para ver cuál de ellos ofrece un mejor comportamiento Teniendo en cuenta que los dos dispositivos lo tengo con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno Entonces si quieres conocer un poco más el detalle de esta comparativa de juegos entre estos dos dispositivos Y ver cuál te conviene comprar, no te despegues de este video Comenzamos abriendo la aplicación de Antutu para ver el puntaje que nos ofrece esta app Y como pueden observar el puntaje es mucho más alto en el Poco X5 Pro Teniendo en cuenta que su Snapdragon 778G pues es un poco más optimizado en cuanto a frecuencia y reloj En los dos dispositivos tendremos una construcción de 6 nanómetros Pero hay que tener en cuenta que la GPU está bastante similar Sin embargo el puntaje es más altico en el Poco X5 Pro Vamos a comenzar nuestra prueba de Free Fire en calidad gráfica ultra Y pues en el Poco X5 Pro 5G como ya les mencioné tendremos 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno Aquí en la máxima calidad pues tendremos un juego bastante fluido Y pues con unos FPS que van entre 57 y 60 FPS Realmente la jugabilidad es bastante buena Sin embargo pues cuando juegas por mucho tiempo Realmente la presencia de lag se siente al igual que en todos los dispositivos Sin embargo hay que reconocer que el juego pues es bastante fluido en este smartphone Por lo que si eres un usuario de ejecutar Free Fire pues el dispositivo se comportará de muy buena manera Además que los FPS pues son bastante estables para este juego en este Poco X5 Pro Si ya por ejemplo vas a probarlo en el Redmi Note 12 Pro Plus 5G Como ya les mencioné tendremos la misma configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno Pues el Dimensity 1080 tendrá buen comportamiento Teniendo en cuenta que este juego no es muy exigente Además que como ya les mencioné pues si juegas durante mucho largo rato Entonces la presencia de lag se verá en cada dispositivo Entonces por ejemplo para evitar eso te recomendaría que juegues en calidad gráfica un poco más baja Pues para que tengas una mejor experiencia Sin embargo si eres de ejecutar este juego de manera casual Pues puedes ejecutarlo en calidad gráfica ultra Que realmente pues la presencia de lag no es tanta como si lo ofrece otro dispositivo de gama inferior Pero su comportamiento en general podríamos decirlo que es bueno en este Redmi Note 12 Pro Plus 5G Al igual que en el Poco X5 Pro 5G Seguimos probando Call of Duty Mobile en calidad gráfica muy alta Y pues cuadros por segundo en máximo ya que el Poco X5 Pro nos permite esta máxima configuración en este juego Y pues vamos a ver la fluidez que nos ofrece En esta ocasión como pueden observar tendremos una tasa de FPS que va de entre 59 y 60 FPS Ofreciendo pues muy buena jugabilidad y poca latencia en este juego Además que la presencia de lag pues es mínima Gracias a la GPU Adreno 642L con sus cuatro núcleos de ejecución Pues tendremos un comportamiento bastante fluido y muy decente para este juego Realmente el Poco X5 Pro 5G está muy bien optimizado Para aquellos usuarios que les gusta ejecutar muchos juegos en el smartphone Sin gastar demasiado presupuesto Ya si por ejemplo quieres el más reciente de la familia Poco Deberías ir por el Poco X6 Pro 5G Que pues ha mejorado un poco el apartado del rendimiento Además que tiene un precio muy similar a este Poco X5 Pro Así que es uno de los detalles a tener en cuenta Siendo una de las mejores opciones en cuanto a rendimiento En el Redmi Note 12 Pro Plus tendremos solamente calidad gráfica alta Y cuadros por segundo en muy alto Así que vamos a ejecutarlo en esta configuración Y como pueden observar aquí tendremos unos FPS que van de entre 39 y 40 a 41 FPS Siendo unos FPS inferiores que los que ofrece el Poco X5 Pro Aún en una configuración gráfica más alta Así que es un detalle a tener en cuenta El Redmi Note 12 Pro Plus va más enfocado en multimedia y fotografía Ya que como sabrán pues el Redmi Note 12 Pro Plus pertenece a otra familia Mientras que los Poco van enfocado más que todo en gaming Sin embargo los dos dispositivos tienen buen comportamiento Y el Dimensity 1080 de este Redmi Note 12 Pro Plus me ha gustado su rendimiento Además que es una pantalla bastante suave también a 120 Hz Y también cuenta con la misma tecnología Flow AMOLED Entonces el Poco X5 Pro 5G ofrecerá un mejor rendimiento Y tendrá una mayor configuración gráfica en Call of Duty Mobile Sin embargo pues en el Redmi Note 12 Pro Plus Aunque tendremos una calidad gráfica inferior Todavía tendremos una muy buena experiencia de juego Continuamos probando Genshin Impact en el Poco X5 Pro En calidad gráfica alta Y pues vamos a configurarlo a máximo 60 FPS Y pues vamos a ver el rendimiento que nos ofrecerá este smartphone Recordarán que después de cambiar los ajustes gráficos Deben reiniciar el juego Para que se guarden los cambios en ese dispositivo Además que hay que reconocer que este es un juego bastante pesado Que después de descargar los datos Tendremos un peso de alrededor de 30 GB Así que pues deben tener buen almacenamiento en el dispositivo Para que puedan ejecutar este juego Me ha gustado el rendimiento del Poco X5 Pro Aquí tendremos unos FPS que van de entre 30 y 34, 35 FPS Ofreciendo buena calidad de imagen Y también buena fluidez Eso sí, el Poco X5 Pro En estos juegos que son más pesados Tiende a calentarse un poco Cuando estamos ejecutando algún juego por mucho tiempo Sin embargo pues realmente me ha gustado el rendimiento Y pues ya que el calentamiento Es algo como estándar en todos los dispositivos Cuando ejecutamos juegos por muy largo rato Vamos a continuar ahora con el Redmi Note 12 Pro Plus Vamos a ejecutarlo también en calidad gráfica alta Y pues también la misma configuración a máximo 60 FPS Aquí también tendremos muy buena representación de los colores Buena calidad de imagen Y también pues un juego bastante fluido Aquí tendremos unos FPS bastante similares De entre 30 y 35, 37 FPS Sin embargo pues siento que alcanza a subir un poquito más Que en el Poco X5 Pro Sin embargo pues el rendimiento es bastante similar Así que como pudieron observar Pues para estos juegos que hemos visto anteriormente Pues realmente la diferencia de rendimiento Es mínima entre uno que otro juego Ya que por ejemplo Call of Duty Mobile está mejor optimizado Para dispositivos que vienen con procesador de Qualcomm Mientras que pues para los que vienen con procesador de MediaTek Todavía le falta un Plus Sin embargo pues el rendimiento es bastante decente En estos dos smartphones Para finalizar vamos a ejecutar Fortnite Mobile En el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus En calidad gráfica alta Y pues a máximo 60 FPS Vamos a ver que el rendimiento es bastante bueno Hay que destacar que por ejemplo Fortnite Mobile ofrece un mejor desempeño En los dispositivos que vienen con procesador de MediaTek Ya que por ejemplo incluso dispositivos con Helio G95 Y una GPU Mali G52 Ofrecerá un mejor comportamiento Que un dispositivo con Snapdragon 685 Y una GPU Adreno 610 Que se encuentra por el mismo rango de precio Aquí tendremos unos FPS Que va de alrededor de 50, 55 E incluso llega hasta los 60, 62 FPS Ofreciendo pues un buen rendimiento En este Redmi Note 12 Pro Plus Gracias a su GPU Mali G68 Que realmente tiene buen desempeño En la mayoría de juegos El Dimensity 1080 Es una de las CPU que me ha sorprendido Su rendimiento Y que lo podremos encontrar en smartphone Como el Galaxy A34 Que realmente por precio Es una de las mejores opciones a día de hoy En cuanto a rendimiento Ya por ejemplo este Redmi Note 12 Pro Plus Mejora muchos apartados Como para multimedia Y también para fotografía Siendo un dispositivo un poquito más costoso Pero realmente es un smartphone Que vale la pena En el Poco X5 Pro Aquí tendremos el juego En calidad gráfica alta Pero pues los FPS Descienden hasta los 30 en promedio Así que realmente en este apartado El Redmi Note 12 Pro Plus Ofrecerá un mejor rendimiento En este juego Mientras que por ejemplo Este Poco X5 Pro Ofrece la mitad de FPS Que el dispositivo de Xiaomi El Snapdragon 778G Ofrece buen comportamiento En multimedia Y pues también A la hora de multitarea Sin embargo Pues en juego Como Fortnite Mobile Sucede algo Que pasa en los dispositivos De Qualcomm Con el juego Call of Duty Mobile Que está mejor optimizado Bueno entonces Fortnite Mobile Está mejor optimizado Para dispositivos Que vienen con chip De MediaTek Entonces es algo A tener en cuenta Sin embargo Pues el rendimiento En los dos Es muy bueno Además que tendremos Muy buena calidad gráfica Ya por ejemplo Si sobre exigimos Estos dos dispositivos Y los ejecutamos En calidad gráfica épica Que se puede Que es algo sorprendente Pues vamos a compararlo Para que vean Que tal rinden Estos dos dispositivos Comparándolos Fortnite Mobile En calidad gráfica épica En el Redmi Note 12 Pro Plus Solamente nos ofrece Alrededor de 15 FPS Y pues ya se alcanza A notar la presencia De lag Entonces es un detalle A tener en cuenta Esto es a la hora De colocar La máxima configuración En este juego Y pues en este Dispositivo de Xiaomi Ya notaremos un poco Las falencias De esta GPU Ya por ejemplo En el Poco X5 Pro En calidad gráfica Épica 30 FPS Tendremos un juego Mucho más estable Sin tanta presencia De lag Y pues con unos FPS Que se mantiene Más estable En alrededor de 30 Así que por ejemplo La potencia De la GPU Se alcanza a apreciar A la hora De sobre exigirle Algún juego En la máxima Configuración posible Entonces Como pudieron observar Pues el Poco X5 Pro Está muy bien optimizado Para gaming Y pues es un dispositivo Que vale mucho la pena El Redmi Note 12 Pro Plus Pues es un dispositivo Más balanceado Que ofrece Mejor apartado fotográfico Y pues a la hora De consumir contenido Multimedia Tiene buen desempeño Al igual que el Poco X5 Pro Sin embargo Pues el Redmi Note 12 Pro Plus Le gana En cuanto a fotografía Y video En el territorio colombiano Los dos dispositivos Pueden ser algo Difícil de conseguir Ya que pues salió La siguiente generación El Poco X6 Pro 5G Y también La siguiente generación De los Redmi El Redmi Note 13 Pro Plus 5G Sin embargo Pues si lo encuentras En alguna tienda Su precio rondará El millón doscientos mil pesos Que al cambio Viene siendo Unos trescientos dólares Aproximadamente Sin embargo Pues puedes conseguir Por un poquito más Unos treinta dólares extra El Redmi Note 13 Pro Plus Que mejora Muchísimos apartados Del Redmi Note 12 Pro Plus Y por un precio similar Podrás conseguir El Poco X6 Pro Así que realmente No hay mucha diferencia En cuanto a precio Entonces por ejemplo Estos dispositivos Tienen buen comportamiento Si lo puedes conseguir De segunda mano Pues te ahorrarás Un dinerito Y tendrás Un dispositivo Muy balanceado Si ya tienes Pues el presupuesto Podrías conseguir Perfectamente La siguiente generación Y así tener Un dispositivo Más actualizado En todos los apartados Recuerden que Ya que en nuestro canal Hemos realizado La prueba extrema de juegos En el Poco X5 Pro Y también En el Redmi Note 12 Pro Plus Para que vayan Y vean El rendimiento De estos juegos Android En estos dispositivos Entonces Si te gusta Este video No olvides Darle like Y suscribirte al canal Para que te atento A las próximas Comparativas Así que no siendo más Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!